Catástrofe. Wall Street ha caído en un silencio inquietante mientras el S&P 500 cierra su peor semana del año. Los números en rojo no sólo representan pérdidas financieras, sino el preludio de un colapso más profundo en la economía estadounidense. Lo que parecía un respiro festivo en el Labor Day ha dado paso a una semana de pesadilla para los inversores. El panorama es sombrío y los gráficos parecen advertir de un colapso inminente donde los números evidencian datos de infarto. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Destruidos Estados Unidos. Esa potencia que durante décadas ha presumido de su supremacía económica parece estar tambaleándose al borde de una catástrofe económica de proporciones épicas que evidencia la ineptitud de la administración Biden. Lo que alguna vez fue una maquinaria bien aceitada, impulsada por el músculo financiero de Wall Street y respaldada por su infame industria armamentista, hoy se enfrenta a una realidad ineludible. Su propio ocaso. El Departamento de Trabajo publicó el pasado viernes los datos de empleo de agosto y aunque algunos intentan disfrazarlo como una leve mejora, la verdad es mucho más sombría. Los 142.000 nuevos puestos de trabajo creados estuvieron muy por debajo de las expectativas de los 165.000. Y aunque la tasa de desempleo bajó apenas una décima, del 4.3 al 4.2%, este no es un dato que inspire confianza. Especialmente cuando el número de personas sin empleo supera los siete millones. Siete millones de almas en la primera economía del mundo, buscando sin cesar la estabilidad que el sistema les prometió y nunca les dio. El problema no es solo el presente, sino las revisiones de la baja de meses anteriores. Lo que en junio y julio parecía un signo de recuperación resultaron ser espejismos. El gobierno estadounidense tuvo que corregir los datos de empleo de esos meses, dejando a la luz la verdad. En julio se crearon apenas 89.000 empleos, en lugar de los 114.000 anunciados. Y es que, aún peor, los 118.000 empleos de junio son una sombra de los 179.000 que inicialmente se presumieron. ¿En qué momento los números dejaron de cuadrar? O mejor dicho, ¿en qué momento dejaron de importar? El enfriamiento del mercado laboral es solo la punta del iceberg. La bolsa de valores, ese templo sagrado del capitalismo donde se juegan los destinos de millones, también está en caída libre. El S&P 500 cerró su peor semana del año con una pérdida acumulada de 4.25%. Y aunque los índices no reflejan los peores momentos de la semana, la realidad es que las empresas icónicas del país están perdiendo valor a una velocidad alarmante. Navidia, esa joya de la tecnología, ha perdido más de 280 millones de dólares. ¿Y si esto no fuera suficiente? U.S. Steel, una de las empresas más simbólicas de la industrialización estadounidense, está bajo la amenaza de un veto de compra por parte de la administración Biden-Harris. El resultado, caídas que parecen anunciar lo inevitable, una recesión. Los inversores que no son ajenos al desastre han comenzado a mover sus piezas. Las bolsas internacionales han teñido de rojo las pantallas de los mercados y aunque el Labor Day les dio un respiro temporal, el caos continúa. El Nasdaq perdió un 5.89% de apenas cuatro días, arrastrado por gigantes como Broadcom, que cayó un 10.36% y Tesla, con una baja de 8.45%. Incluso Navidia, que logró recuperar algo de terreno, no pudo salvar su Semana Negra. Y mientras Estados Unidos se desmorona, la administración de Biden parece estar más preocupada por mantener contentos a los poderosos de siempre, la industria armamentista. Sin embargo, en vez de buscar soluciones para aliviar a los ciudadanos, prefieren seguir engordando las arcas de los fabricantes de armas, aquellos que han convertido el sufrimiento humano en un negocio rentable. La economía estadounidense está en su peor momento desde la crisis bancaria, que casi devoró al mundo entero el año pasado. Pero la diferencia ahora es que no hay un plan de rescate a la vista. No hay políticas que puedan revertir el rumbo de la caída. Mientras el S&P 500 y el Nasdaq muestran caídas que no se veían desde marzo del 2023, algunos todavía insisten en que todo está bajo control. Pero, ¿qué tipo de control es ese? Uno en el que el desempleo sigue en niveles alarmantes, las empresas pierden miles y millones de valor y los mercados bursátiles están más volátiles que nunca. Las caídas del mercado no son sólo números en rojo, son el reflejo tangible de un imperio que ha perdido de vista a quien debe servir. Mientras millones de estadounidenses luchan por empleos que aseguren el sustento de sus familias y demandan responsabilidad en el liderazgo. Biden parece enfocado en otros intereses alejándose cada vez más de las verdaderas necesidades de su pueblo. La administración Biden, sin una estrategia clara para salvar su propia economía, parece más enfocada en evitar que países como Rusia o China ganen terreno. Pero mientras miran hacia afuera, el colapso interno se acelera. Wall Street, esa catedral de la avaricia se tambalea. Las caídas del S&P 500 no son sólo número en una pantalla, son el anuncio de los días dorados del capitalismo estadounidense. Podrían estar contados. ¿Y quién pagará el precio de esta caída? No serán los magnates del Silicon Valley, ni los dueños de las fábricas de armas. Serán los millones de trabajadores que, día a día, ven cómo sus oportunidades desaparecen, cómo sus sueldos se estancan mientras los precios suben, cómo el sueño americano se desvanece ante sus ojos. Los indicios de una recesión son cada vez más evidentes, pero aquellos en el poder se niegan a enfrentarlos. Prefieren seguir alimentando a las bestias que han engordado durante décadas. Las empresas de defensa, los bancos que juegan con el dinero ajeno y las grandes corporaciones tecnológicas que acumulan fortunas mientras el resto del país se hunde. El panorama es sombrío y la salida parece cada vez más lejana. Mientras el mercado laboral continúa su lenta pero implacable contracción, y mientras la bolsa se tiñe en rojo una y otra vez, la administración estadounidense parece incapaz de ofrecer una solución real. Prefiere mirar hacia el exterior, distraer a su población con manipulaciones mediáticas de amenazas extranjeras y fantasmas de conflictos inventados, mientras la verdadera crisis se desmorona dentro de sus propias fronteras. Es un ciclo vicioso y descarado. El complejo militar industrial devorando sin control, mientras Washington se esconde tras conflictos lejanos y los ricos se llenan los bolsillos a costa de los de siempre. ¿Cuántas veces más veremos a Estados Unidos repetir esta historia de decadencia? Y sin embargo, el coloso del norte se atreve a seguir vendiendo la mentira de que todo marcha bien cuando la verdad está explotando en sus narices. El S&P 500 cerró su peor semana del año. El Nasdaq está hecho trizas. Y las otras empresas siguen cayendo. Pero lo más aterrador es que el gobierno de Biden finge que nada pasa. Mientras los inversores pierden millones y los ciudadanos comunes, aquellos que deberían ser el corazón del país, ven como sus esperanzas se desvanecen en la sombra de un sistema podrido. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande